Así es, gracias compañeros. En estudios principales de HCH Televisión Digital nos encontramos desde Coalianza, en donde nuevamente se han tomado las instalaciones de este sector. Guillermo Guerra pertenece a esta institución y ¿cuánto tiempo llevan ya sin recibir su salario? El tema más importante aunado a este caso es que desde el año pasado, lo que es septiembre, octubre y noviembre, nos pagaron hasta en diciembre, luego el aguinaldo, diciembre y enero nos lo pagaron en febrero. Ahora nuevamente incurrimos en la misma situación, porque el mes de marzo y el mes de abril, que ya el presidente acaba de dar la autorización para que paguen, no nos han pagado. Se ha consultado a las autoridades superiores y nos han dicho que es muy improbable que el pago sea efectivo, tal vez a finales de Semana Santa, sin embargo, no dan ninguna seguridad. Consideramos nosotros que esta situación está atada a lo que es la reestructuración, la reingeniería de la institución, a la cual ninguno de nosotros nos oponemos a esa medida. Lo contrario, consideramos que es algo muy beneficioso para la institución la reingeniería, sin embargo, consideramos que es conveniente que se pare la Secretaría de Hacienda, lo que son las actividades de la reingeniería y el costo que eso pueda conllevar y que sí nos haga efectivo las situaciones ya de vengadas, como es el mes de marzo y abril. Voy a reiterar algo, por favor, ninguno de nosotros se opone, porque no es este el caso, ninguno de nosotros se opone a ninguna reingeniería o reestructuración de personal, lo contrario, consideramos que es muy necesario eso, sin embargo, le solicitamos a la Secretaría de Finanzas, a las autoridades superiores, que se pare lo que son los costos de la reingeniería, ya sea prestaciones o como se quiere llamar, de lo que son los sueldos ya de vengados, que es el mes de marzo y abril, que ya hay una autorización. Dentro de esta reestructuración está que el 50% de los empleados pueden irse de esta institución, ante esto ustedes no se oponen, así como lo ha mencionado. Correcto, no hay ninguna oposición a eso, sin embargo, cualquier porcentaje debería ser el resultado de un análisis previo de capacidad de cada uno de los empleados, de rendimiento, de escolaridad, etc. Entonces, como puede ser un 50%, puede ser un 20%, un 60%. No hablemos de porcentaje, porque sería una conclusión a priori. Bien, entonces a partir de ese momento entran en toma, ¿por cuánto tiempo? Estamos en una situación, una toma indefinida, porque al igual que las situaciones anteriores, no vemos ninguna acción de parte de la Secretaría de Finanzas de hacernos efectivos los pagos de marzo y abril. Muchas gracias, compañeros. Eso es lo que podemos mostrar desde Coalianza, en donde como escuchan, pues empleados están pidiendo que se les haga efectivo el pago de dos meses de salario. Con este informe, en Cámara de Manuel Rojas, les informó Nirvana Velásquez.